Buenas noches, somos el pueblo huirárica, también conocido como huichol y les damos la bienvenida. Cada año realizamos una peregrinación a un lugar sagrado en la cima de la Sierra Madre Oriental de México llamado Huiricuta. Vamos ahí en busca del peyote, nuestro cactus sagrado y al encuentro con nuestro Dios, el Venado Azul. Buenas noches, bienvenido a Huiricuta. Somos el pueblo huirárica, también conocido como huichol, y cada año hacemos un pílgrinación a un sitio secreto sobre la cadena de la montaña de México llamada Huiricuta. Vamos allí cada año buscando un peyote, nuestro cacto sagrado, y encontrar a nuestro Dios, el blu deer. Nuestro maracame, líder espiritual de nuestra gente, invoca los cuatro elementos y agradece al sol y la lluvia. Siguiendo el vuelo del colibrí, los huiráricas llegamos de los cuatro puntos cardinales para esta ceremonia. Primero, iniciamos a los más jóvenes vendándole los ojos, nos purificamos con fuego y admitimos nuestros errores haciendo un nudo por cada uno de ellos. Más tarde, el peyote nos guiará a una manifestación llena de vida y colorido que es el Venado Azul. Our maracame, the spiritual leader of our people, invokes the four elements and shows gratitude to the sun and the rain. By following the flight of the hummingbird, the huiráricas arrive from the four cardinal points for this ceremony. First, we initiate the younger ones by masking their eyes. We purify ourselves with fire and admit our mistakes by tying a knot for each one. Later on, the peyote will lead us to a manifestation full of life and color, which is the blue deer. Después de nuestro encuentro y de hacer nuestra ofrenda, los huiráricas regresamos a nuestras villas para continuar con nuestra celebración, acompañados de la gran serpiente, un símbolo de la nueva sabiduría adquirida durante nuestro viaje. Esta noche, queremos invitarlos a que se unan a nosotros, celebren con nosotros y vivan esta experiencia siguiendo a nuestro maracame. After our encounter and making our offering, the huiráricas return to our villages to continue with our celebration, also followed by the great snake, a symbol of the new wisdom acquired during our journey. Tonight, we'd like to invite you to join us, celebrate with us, and live this experience by following our maracame. ¡Comenzamos! The greatness of the sky, impregnated with colors, and the mysterious silence of the desert appear before us. La grandeza de un cielo impregnado de colores, el misterioso silencio del desierto, aparece entre nosotros. El misterioso silencio del desierto, aparece en el maracame. pero no todos nos llevan a nuestros buenos para encontrar nuestro verdadero self hay muchos caminos en la vida pero no todos nos llevan a nuestras raíces para encontrarnos con nuestro verdadero un saludo egos de casa mis ancestros in loco con costagia mis antiguos chitos y tus cines far from home and my ancestors I evoke with nostalgic my ancient rights and traditions nature is the creator maintainer and destroyer of all with his powers it forms and transforms madre naturaleza cuatro elementos poderes que nutren y transforman un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 We cannot wander around this world without being part of it. We worship the universe, pleading for wisdom and guidance. Sun and rain are creators. In their anger, life is destroyed and transformed. We invoke them to give us life. The difference is the fact that it is coming to us, The increasing cost of life is the same way to the world without being part of it. The only thing is for the universe is to live in the world without being part Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.